Un grupo de bomberos arriesgó su vida para salvar a un chofer atrapado bajo un camión en Tyler, Texas. El vehículo estaba envuelto en llamas, pero los rescatistas lograron apagarlas y rompieron una de las puertas para poder sacar al hombre que sufrió heridas graves. Según las autoridades, un auto se interpuso en la vía del camión y este le bloqueó el paso a la víctima. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.